Escúchate, perfectamente un barco Escúchate, perfectamente un barco La comunidad se llama, y el amor de la rechaza Y por lo que vive así, y por lo que vive así Es un café, la esencia de un guaguantú Es un café, la esencia de un guaguantú La comunidad se llama, y el amor de la rechaza Y por lo que vive así, y por lo que vive así Y por lo que vive así Es un café, la esencia de un guaguantú Es un café, la esencia de un guaguantú Y por lo que vive así, y por lo que vive así Es un café, la esencia de un guaguantú Y por lo que vive así, y por lo que vive así Y por lo que vive así, y por lo que vive así Es un café, la esencia de un guaguantú Y por lo que vive así, y por lo que vive así Es un café, la esencia de un guaguantú Y por lo que vive así, y por lo que vive así Y por lo que vive así, y por lo que vive así Y por lo que vive así, y por lo que vive así 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 Música Música